Buenas. Hoy vengo a hablar de Enka. Información biográfica, marital, soltera. Ocupación, demonio errante. Afiliación, mundo oscuro, mundo humano, taimani. Estado, viva. Características, especies, demonio, demonio infernal. Género, mujer. Color de ojos, rojo. Color de pelo, rojo. Otra información. Artista, de Kosentakuji. Voz, Mao en Okizu. Enka es un demonio que ayuda a Taimanin en Taimanin a Sajibatle Arena. Personalidad. Enka está orgullosa de ser un demonio pensando que está por encima de los humanos normales, pero todavía los valora a muchos como los Taimanin. Ella reconoce cómo fue salvada por ellos y los ayuda desde entonces. Ella no es realmente malévola, solo tiene una actitud altiva y, a veces, es descarada. Apariencia. Ojos rojos y pelo rojo en dos colas. Enka también tiene orejas largas y puntiagudas. Historia. Miembro de un clan que vive en las llamas del mundo de los demonios. Parece haber estado dormida en las abrasadoras profundidades de la tierra durante cientos de años, pero fue despertada por el gran movimiento en la superficie de la tierra, donde estaba estallando una batalla a tres bandas, y se coló en Tokio. Casi muere en Tokio pero fue salvada por un Taimanin, desde entonces trabaja junto a ellos. Poderes y habilidades. Arma principal. Espada. Magia de fuego. Puede lanzar magia de fuego y reforzar las espadas con llamas. Bueno eso es todo, espero les guste esta waifu, y a sintonizar otro vídeo en Youtube.